Esta vez, un empresario avícola fue víctima de Lampa. El Vistar a Zona Ortiz regresaba a su vivienda en Santa Anita a bordo de su camioneta, cuando dos delincuentes con arma en mano le arrebataron 10.000 soles que acababa de retirar del banco. Tal como se observa en esta secuencia, Zona Ortiz estaciona su vehículo y permanece allí por algunos segundos. Apenas abre la puerta, los delincuentes entran en acción, apuntan directamente y amenazan de muerte al empresario. Los ladrones se tomaron todo el tiempo del mundo, incluso ingresan al vehículo y rebuscan hasta encontrar el dinero. De inmediato suben a este auto y se dan a la fuga. Mientras que el empresario, quien terminó con una herida en la cabeza, toca la puerta de su vivienda en busca de ayuda. Las cámaras de seguridad captaron cuando este auto amarillo en el que iban los delincuentes dio hasta tres vueltas antes de concretar el atraco. Esta es la segunda vez que Taras Zona Ortiz es asaltado de este modo. Su principal sospecha recae sobre un ex trabajador y su ex pareja.